Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bueno, imagino que como todos los profes estamos algo nerviosos y con incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar y estamos dando vueltas a ver cómo vamos a regresar a las aulas. En nuestro caso, los profes de música, pues vamos a tener que, en muchos casos, renunciar a nuestra aula y, bueno, pues a la utilización de instrumentos que teníamos en clase y que compartíamos de forma natural, ¿no? Durante las vacaciones, la verdad es que he estado pensando mucho y dándole vueltas a ver de qué manera podría seguir con las clases, ¿no? Y, bueno, pues en cuanto al tema de los instrumentos, ya que no los voy a poder tener en clase y mucho menos compartir, pues se me ha ocurrido la siguiente idea y es un saquito de tela y llenarlo de cosas que normalmente tenemos en casa o instrumentos hechos con materiales que se pueden reciclar y, bueno, pues estas son algunas de las ideas que yo he tenido y estos son los instrumentos que a mí me gustaría, el material que a mí me gustaría que mis alumnos pudieran traer a clase. Si no todo, bueno, pero seguro que algunos de ellos los tienen. Os los voy a ir enseñando para que veáis lo que he metido en el saco. He metido dos vasos de plástico, ¿vale? Con estos vasos podemos trabajar eco-rítmicos, coordinación, tiene hacer un montón de juegos y, bueno, tienen distintas prioridades y me parece, pues, una buena idea que en el saco haya dos vasos de plástico de oro. También me gustaría que metieran, bueno, pues un pañuelo. Me gusta mucho trabajar el movimiento y un pañuelo así de este tipo, así como de... de seda, que pesan poco y ligeros, pues, pues me ayudan mucho en clase a trabajar el movimiento y a ellos también les divierte mucho este... el pañuelo, da mucho juego en clase. Así que cada uno con su pañuelo. También he metido dos cucharitas, estas son de madera, dos cucharitas de madera, pero bueno, también podrían ser de metal, que las tengo que tener aquí. Dos cucharas de madera. Y, si no, pues de metal, si queremos un sonido, pues eso, más agudo, más metálico. Dos cucharitas de metal. Ah, también he metido este instrumento, que es, bueno, yo le llamo arpa de boca, suena así. Y es muy sencillo de hacer. En la descripción del vídeo os dejo el enlace, porque hay un vídeo en mi canal de YouTube con un tutorial para aprender a hacerlas. Es muy sencillo. Son palos de helado y gomas. Y bueno, pues podéis aprender a hacerlas muy fácilmente. Y bueno, pues también me gustaría que estuviera en el saco de mis alumnos. Bueno, también he metido las malanuelas, que es un instrumento que me enseñó a hacer este Bao Márquez, al que os recomiendo que sigáis, porque es un profesor estupendo. Y bueno, pues es de los mejores profesores que yo he conocido en mi vida. Y nada, pues él las llama Tampiñolas. Es brasileño. Y yo les digo marañuelas, porque es maraca y casalluela. Están hechas con cartón, tapones de plástico y dentro llevan arroz. Os dejo también la descripción del vídeo para que podáis aprender a hacerlas. Y donde os enseño también a forrarlas, el material que necesitáis, por si queréis hacerlas más bonitas. Y si no, pues con cartón y ya está. Las marañuelas. Este Bao también os enseñó a hacer en un curso sus cucharas. Son dos cucharas de plástico con un folio enrollado. Y dan muchísimo juego. Yo el año pasado las utilicé muchísimo. Y nada, los niños en su casa se las construyeron. Y hacíamos muchos ejercicios con las dos cucharas. Que son muy fácil, muy fácil y muy sencillo de hacer. También he metido estas gomas, cintas, para las muñecas. Bueno, pues a los niños les gustan mucho. Son muy bonitas, con coloridos. Y tiene una goma del pelo. También cascabeles. Y ya está. También os dejo el enlace para que aprendáis a hacerlas que no tiene nada. Solo son nudos y cascabeles con una goma. Bueno, pues también he metido estos palos de madera. Que los venden en la zona de manualidades. Y también, pues bueno, si no, pues palillos chinos. Que nada, pues si queremos un sonido más agudo. Y si no, pues las maquetas estas de madera. Que también las venden de distintos grosores y distintos tamaños. Bueno, también he metido, pues, esta pandereta. Que está hecha, pues con un plato pequeño. Unos cascabeles y unas cintas para decorar. También tenéis el vídeo para poder hacerlo. Bueno, esto ya os lo he enseñado. Esta es la otra marañuela. Y bueno, también había metido estos ojitos. Que me gustan mucho, pues, para... Cuando hago ejercicios con ellos con los vasos. Pues parecen unos personajes o inventamos alguna. Así que nada, bueno, pues como veis. Con unas cuantas cosas que seguramente tengan por casa. Pues podemos este año llevar el saquito a clase. E intentar hacer ejercicios de música. Y bueno, pues he tenido también más ideas. Para adaptar las actividades que he venido haciendo durante estos años. Y os las iré contando en próximos vídeos. Me encantaría que dejarais en comentarios, pues, si tenéis alguna idea más. Algo que vosotros meteríais o cualquier cosa. Yo sabéis que os leo y que intento contestaros a todos. Así que os mando un fuerte abrazo. Espero que os encontréis todos muy bien. Y nada, seguiré estos días subiendo vídeos. Para contaros más ideas que he tenido para una vuelta al cole segura. Un beso muy fuerte. Un beso muy fuerte.